¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estas charlas, estos momentazos con vosotros y con vosotras. A ver, que tenemos partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 en Sudamérica y hemos hablado de la Argentina-Chile 1-1 y ahora toca hablar del Perú-Colombia. Y es que este era otro de los grandes partidos que teníamos marcados en el calendario, dado que, por ejemplo, Reinaldo Rueda iniciaba su segunda etapa al frente de la selección cafetera y no lo pudo hacer de mejor manera. 0-3 ganó Colombia, partido sólido, partido rocoso de los colombianos en una jornada que para ellos era de vital importancia, porque de haber tropezado, de haber perdido ante Perú, las cosas se le ponían muy cuesta arriba para Colombia. Pero vamos a hablar del partido y tendremos flashbacks al pasado, porque ahora parece que todo es color de rosa, es bello, pero hace cuatro días las cosas no se veían así. Yo todavía recuerdo las durísimas derrotas, todavía con Queiroz, ante Uruguay en Cali y ante Ecuador en Quito. Dos derrotas, especialmente la de Ecuador, que dejó al equipo muy tocado, hasta tal punto que la Federación Colombiana decidió cambiar el seleccionador y por eso ahora está Reinaldo Rueda al frente de Colombia cuando hace unos meses era el seleccionador cuestionado, pero al fin y al cabo era el seleccionador de Chile, de La Roja. Vamos a ver, como os decía, 0-3, goles en momentos importantes, Jerry Mina, que después de casi tres años volvió a ver portería con la selección, en el mito 40, Uribe en el 49 y en el 55, Luis Fernando Díaz. Estos dos últimos goles, el de Uribe y de Díaz, se produjeron cuando Perú tenía un jugador menos sobre el terreno del juego, tras la expulsión en el 45 de Miguel Trauco. Supo sacar un buen rendimiento de esa roja Colombia, en el 59, Daniel Muñoz también vio la roja y las fuerzas se igualaron, pero con el 0-3 a Perú ya se le atragantaba el partido y le faltaban fuerzas. A ver, va, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay cosas buenas y cosas malas para Colombia y cosas muy malas para Perú. Voy a empezar por la selección peruana, que para mí fue un total desastre, a pesar de que más o menos pudo reponerse en diferentes momentos y tener cierto control y forzar remates, pero me dejaron los de Gareca una sensación muy flojita, muy flojita. Gran sensación de Yotun y Tapia y la zona central, que en fases del partido se vieron superados por un rival que sin tener la quinta marcha puesta o la sexta marcha puesta, dependiendo del coche, le superaban con cierta facilidad y si no le superaban estaban cómodos en la zona medular. Faltaba presión, faltaba agresividad, faltó corazón por parte de Perú que en cuanto se vio con el marcador ya prácticamente decidido, despertó, intentó despertar, pero dejó demasiadas dudas en el partido de ayer. Gareca va a tener que hacer un trabajo importantísimo, así que poquitas cosas buenas puedo decir de Perú. Las críticas a Gallese, bueno, pues el portero cuando recibe goles siempre es el objetivo de crítica, siempre. Y cuando hace partidos importantes se le alaba, así que no voy a entrar tampoco en la valoración de Gallese, que en otros partidos ha sido el héroe nacional. Colombia, vamos con Colombia. Colombia que llegaba tras dos partidos durísimos, Ecuador-Uruguay, como decíamos antes, y con Reinaldo Rueda ya en el banquillo, pues sabía lo que se estaba jugando. Este partido era básico para sus aspiraciones, llegaba con cuatro puntos, ahora ya tiene siete puntos y, bueno, de alguna manera Colombia respira, Colombia mira hacia arriba y vuelve a soñar con este mundial porque ya ha demostrado que puede competir. ¿Qué pasa? Que ahora la afición colombiana, que tengo muchos, muchos amigos y conocidos colombianos, tanto en Colombia como aquí en España, están en las nubes. Ya han visto que esta selección con tantas bajas, por ejemplo, no estaba James Rodríguez, algo que yo no entiendo, pero no estaba, no estaba James Rodríguez, y a pesar de la ausencia de este megacrack, tampoco está afalcado, por ejemplo, y Barrios no entró en el once. Es decir, los cambios, importantes cambios de rueda. A pesar de las ausencias, compitió de manera sólida, goleó en Perú y subió los tres puntos. Pero, igual que hace unos meses, bueno, ya hace bastante tiempo, os decía, cuidado, en aquel partido en Cali ante Uruguay, cuidado, que tampoco se puede ver el vaso completamente vacío tras la derrota ante Uruguay porque Colombia no se mereció aquella goleada. No hizo un partido tan, tan desastroso como para que Uruguay se marcase el partido del año en Cali. Y yo decía, bueno, tranquilidad porque las prisas y los nervios no son buenos. Llegaron y pasó lo que pasó en Ecuador. Ahora, tras esta importante victoria, me repito, pero quizás en la dirección contraria. Ayer vimos a una Colombia muy sólida, muy coherente, sin hacer grandes lardes de prácticamente nada, pero cada jugador sabiendo lo que se esperaba de él, pero poca cosa más vimos. No vimos tanta profundidad como se podría haber visto, no vimos una presión alta, tampoco vi una zona medular dominante creativa. Bueno, vi cosas que hay recorrido para mejorar, pero claro, desde la victoria es más fácil mejorar. Desde los tres puntos y el mundial un poquito más cerca, o todavía accesible, es más sencillo tener buena vibra, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado, que nadie se piense que por haber goleado 0-3 a Perú en Perú, las cosas ya están sentenciadas para Colombia, que ya se ha recuperado, y que poco menos que la Copa América ya la ha ganado. Pero bueno, buen partido, Colombia. Vamos a pasar rápidamente por las estadísticas, porque al fin y al cabo las estadísticas dicen cosas. Por ejemplo, remates, 12 para Perú, 11 para Colombia, entre los tres palos, 2-4, posesión, 50%, pases, repartidos, casi los dos equipos, 500 pases. Es decir, estadísticamente hablando, podemos decir que fue un partido igualado. Eso sí, Colombia supo marcar las diferencias, supo aprovechar mejor sus opciones. Pero yo, y ya para ir cerrando este tema ya, os diría que cuidado, porque en el minuto, ¿qué minuto era? Minuto 8 creo que era, Advíncula superaba Tesillo por la izquierda, y Mina salvó el remate, que era más fácil que acabase dentro de la portería que fuera. O sea, algún remate, había muchos jugadores de Perú y alguno iba a rematar. Esa jugada a los 8 minutos de no haber aparecido Jerry Mina, que a los 40 notó su gol, un primer gol después de muchísimo tiempo, básicamente tras el Mundial de Rusia 2018, con la selección. Pues si no hubiese aparecido Mina, ¿qué hubiese sucedido? Quizás cambió el partido. Pero bueno, no pasó. Colombia despertó, dominó y se llevó los 3 puntos. Ahora, ahora veremos qué sucede en el siguiente partido, y en la Copa América, que aquí en Planeta Porte, estaremos muy, muy, muy atentos al desarrollo de la misma. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí, un placer como siempre. Seguimos, chao, chao. Chao. Chao.